Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo resolver la lección 3 o el desafío 3 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado que se titula Carrera de Robots y que abarca la página número 12 del libro de texto. Muy bien, vamos a revisar la consigna. Formen equipos para hacer lo siguiente. Anualmente se llevan a cabo carreras de robots en la Expo Internacional Juvenil de Robótica. Este año el premio se entregará al equipo cuyo robot avance dando los saltos más largos, a condición de que todos sus saltos midan lo mismo. Para completar la tabla recorten y usen el tablero de la página 181, el cual tiene los recorridos de los robots. Eso quiere decir que antes de comenzar, para este vídeo y ve y recorta la página 181 de tu libro de matemáticas. Son las últimas páginas. El tablero que vas a necesitar es precisamente este, en el que aparecen los robots y la cantidad de saltos que avanzan. Ya que lo tengas a la mano, regrésate a la página del desafío para poderla contestar. Muy bien, antes de poder continuar tenemos que analizar la tabla que vamos a llenar para saber realmente qué es lo que necesitamos. En la tablita que nos falta rellenar aparecen los lugares de los robots, es decir, quieren saber quién ganó, va a decir en orden del primero al noveno, dice que vamos a escribir el nombre de los robots, que en este caso fueron puestos y revisas la tabla con una letra y la longitud del salto, pero ¿de qué manera vamos a solucionar esto? Bueno, me voy a ir a la parte de acá donde aparecen nuestros pequeños robots. Aquí están las letras, que ese es el nombre que tienen, el robot amarillo es el robot A, y así sucesivamente y la cantidad de saltos que dan. Eso quiere decir que, por ejemplo, el robot A llegó al número 8 y dio tres saltos. Por lo tanto, tú puedes ir deduciendo cada cuánto brincó el robot para dar tres saltos y llegar al 8. Eso mismo ocurre con cada uno de los robots. ¿Cómo vamos a solucionar este conflicto? ¿Cómo vamos a ver cuánto avanzan? Bueno, para eso voy a ayudarles con esta tablita. En esta tablita vamos a estar formando las fracciones que nos ayuden a decir cómo avanzan los robots. Es tremendamente fácil. Miren, vamos con el robot A. El robot A llegó al 8 y dio tres saltos, por lo tanto la fracción sería que llegó al 8 y dio tres saltos, por lo que se forma 8 tercios. Son 8 pasos y dio tres saltos, 8 espacios. Quiere decir, como pueden ver aquí, miren, 8 que se pone de numerador y 3 que se pone de denominador. Vamos a hacer lo mismo con el robot B. El robot B avanzó 12 casillas, que ese sería nuestro numerador, dando cinco saltos y la cantidad de saltos sería mi denominador. El robot C serían 4, 4 casillas, 2 saltos. El robot D, 7 casillas, 4 saltos. Ahora que más o menos sabes cómo vamos a sacar nuestra fracción, ponle pausa a este vídeo y completa los espacios que faltan. No lo... esta no es la tabla que viene en el libro, espera antes de contestarla. Esta es la que vamos a necesitar para poder rellenar la otra, así que estas fracciones las puedes poner o escribir en un espacio libre de tu hoja de desafío. Complétala y luego ponle play a este vídeo. Muy bien, ahora ya podemos revisar tus fracciones. ¿Por qué lo hicimos a manera de fracción? Porque es más fácil comparar con una fracción, pero me van a decir, ahora para poder saber cuál es más grande va a ser más complicado. En realidad no, la manera más sencilla de comparar estas fracciones al mismo tiempo es convertirlas a decimal. Ahora que ya las tienes puedes verificar si tus respuestas fueron correctas. ¿Recuerdas cómo se convierte una fracción a decimal? Muy bien, te voy a decir, se divide el numerador entre el denominador, eso quiere decir que vas a dividir 8 entre 3 y aquí te daría el valor decimal de esa fracción. Dicho de otra manera, sería así, el numerador quedaría dentro de la casita o de la galera y el denominador por fuera. Vamos a dividir estos números. 3 en el 8, ¿cuántas veces cabe? 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6 y 3 por 3 son 9. Por 3 se pasa, por lo tanto sería un 2. 3 por 2 son 6, para llegar a 8, 6, 7, 8, 2. Pero aquí todavía no hemos terminado porque el valor tiene que ser lo más cercano posible. Como ya no tengo números que bajar, escribo un punto, que los puntos me cuestan mucho trabajo en pine, y ahora sí se baja un 0. 3 en el 20, 6 por 3 es 18 y 7 por 3 es 21, por lo tanto 6, 6 por 3 es 18, para 20, 2. Vuelve a escribir el mismo número, por lo tanto al bajar otro 0 va a volver a darnos un 6 y así sucesivamente. Eso quiere decir que el número va a continuar dándonos 6 infinitamente hacia terminar, por lo tanto esta sería nuestra respuesta. Vamos a regresar a la pequeña tabla que yo te pido o creo que te recomiendo más bien que hagas, porque recuerda, esta no es la tabla de las respuestas, esa todavía no la llenamos. Y vamos a escribir el valor decimal que nosotros encontramos, que es 2.66. 2.66 es el valor decimal de la fracción 8 tercios, por lo tanto ambos valen lo mismo, pero es más fácil comparar un número decimal que comparar una fracción. Por lo tanto, lo que debes hacer ahora es hacer exactamente lo que hicimos pero con cada una de las fracciones, eso quiere decir que por ejemplo en este caso, en el robot B, debes de dividir 12 entre 5 y escribir lo que te salga del decimal aquí. Ponle pausa al vídeo y luego compara tus respuestas, te recomiendo que hagas todas las divisiones y no te brinques pasos, ya que esta es una manera de practicar la conversión de fracciones a decimales. Asimismo recuerda que las operaciones deben quedar en algún espacio libre de tu libro, por lo tanto puedes realizarlas por algún espacio de aquí o de acá para que de esa manera tengas prueba de cómo hiciste esta actividad. Ponle pausa al vídeo y luego continuamos. Muy bien, aquí están las respuestas. Se supone que tú ya dividiste los numeradores entre los denominadores para convertir la fracción en decimal y te dieron estos resultados. Algunas fracciones eran sumamente fáciles, como 4 medios, en la que solamente tenías que decir cuántas veces cabía el 2 en el 4 y eran 2, los números exactos eran mucho más sencillos. Como puedes darte cuenta algunos valores son iguales, eso quiero decir que esas fracciones son equivalentes o que valen lo mismo, y en el caso de los robots quiere decir que avanzaron prácticamente lo mismo y por lo tanto están en el mismo espacio en el tablero. Muy bien, ahora que eso quedó comprendido queda una parte muy sencilla. Ya tienes el valor decimal de los robots, ahora solamente tienes que acomodarlo de más chico a más grande. ¿Por qué? Pues porque el más grande, el que avanzó más, es el que ganó el concurso. ¿Cuál es el número mayor aquí? Una recomendación, recuerda que para comparar fracciones, recuerda que para comparar decimales debes de revisar primero los enteros, eso quiere decir que 2.66 o 2 enteros con 66 centésimos, con 66 centésimos, pasa a compararlo con este, que es 2.4 y no por tener menos números significa que valga menos, trata de igualar la cantidad de números. ¿Qué quiere decir? Para poderlo comparar, trata de que tengan todos la misma cantidad, eso quiere decir que si vas a comparar 2.66 agrégale lo que falta para que tengan la misma cantidad de libros, de números después del punto, 2.40. El 2 son enteros, así que ya sabes que sería 2.00. Aquí ya tienen 2, aquí sería 3.00 porque no tiene decimales, este ya tiene 2, este le agrego otros 2, este solamente le falta agregarle un 0 para que tenga la misma cantidad después del punto y como todos los factores tienen 2 números después del punto, a los enteros se los estoy agregando. Ahora sí es fácil de comparar. ¿Cuál es el número más grande? Y por lo tanto el que más avanzó. Recuerda que el número que más avance primero deben ser revisando los enteros, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 1, por lo tanto el número más grande sería el 3, eso quiere decir que el ganador fue el robot E, y si te das cuenta eso es por lógica. Exactamente, dices ¿cómo que por lógica maestra si el robot de acá avanzó más pero dio más saltos? El punto no es que haya llegado más en el tablero, sino que haya sido mayor su longitud. El ganador es el robot E y ese es el que debes escribir en tu tabla, escribiendo el número decimal y el número del robot. Aquí va la letra del robot que es su nombre y de este lado la longitud del salto, debes ir rellenándolo de esta manera. Se escribe el nombre del robot y la longitud de su salto, que es el valor que tenemos en nuestra tabla, el nombre del robot que es C y la longitud decimal de su salto, que es 3. Haz lo mismo con estas cantidades, ya las tienes igualadas en números decimales, es decir, sus valores decimales ya están igualados, sólo falta que lo acomodes de más grande a más chico. Acomódalos y después de... ponle pausa al vídeo, acomódalos y después ponle play para revisar si tus respuestas coinciden con las mías. Luego realiza cambios si es necesario. Muy bien, agregue esta columna para que vayamos escribiendo el número en orden y ya al final lo puedas copiar en la página correcta. Recuerda, el más grande era el 3, ya lo tenemos igualado, por lo tanto hay que buscar cuál se acerca más el 3, 2, 66, 2, 40, 2, 1, 75, los 1 van a ir al final, bueno al final porque son más pequeños. Vamos con los que sean 3, este es 3, ya no hay de 3, por lo tanto vamos con los de 2, 2, 66, 2, 40 y 2, otro 2, por lo tanto el número 2 sería el robot A. Ahora tenemos que comparar como el 2 es igual 40 con 0, con 0, por lo tanto este es el número 3. Luego seguirían los 2 robots, el C y el G, que al estar empatados toman el mismo lugar, el cuarto. Luego seguiría el quinto, ya no me quedan valores con 1, por lo tanto ahora nos vamos con los valores... ya no tengo valores con 2, perdón, ahora nos vamos con los valores con 1. Tengo 1, 75, 1, 62 y 1. ¿Cuál es más grande? Pues el 75, por lo tanto ese es el 5. El 6 quedaría en el 62 y el 1 y el 7 en este. El más pequeño tenía menos de un entero, por lo tanto ese era el último lugar. Ya los tenemos aquí, sólo falta que los transfieras a la tabla verdadera, que es esta. Como puedes ver yo ya los acomodé, yo les escribí los números reales antes de que nosotros los igualáramos, esos los podías verificar con las fracciones que hicimos o ponerlos aquí a un ladito de tu otra tabla. Ahora sólo nos quedan las tres preguntas que nos realiza el ejercicio. Muy bien, el único valor que puede que sea diferente al tuyo es este. En los lugares que están empatados tú podrías haber puesto el G y el C volteados, porque en realidad aquí no son cuarto y quinto lugar, sino que ambos tienen el cuarto lugar. Eso recorrería la tabla. Muy bien, ahora vamos con las preguntas. ¿Cuál robot ganó la carrera? Pues el robot E. Eso vamos a escribir aquí. Robot E. ¿Cuáles ocuparon el segundo y tercero lugares? Hay que escribir las respuestas revisando la tabla. Luego le pones play al vídeo para verificarlas. Muy bien, ahora que lo acomodaste solamente es de ver la tabla y es muy sencillo. ¿Quién ocupó el segundo y tercer lugares? El segundo fue el robot A y el tercero el robot B. Hay que ser específicos. Por último te pide que contestes cuál fue el robot que ocupó el último lugar y por lógica sería el último de la tabla, es decir, el robot H. De esa manera concluiríamos con la lección número 3 del libro de desafíos matemáticos. Recuerda que el aprendizaje que se espera aquí es que transformes fracciones a decimales. No olvides la estrategia. Debes de dividir el numerador entre el denominador y la fracción se arma con los pasos de los robots. Además, vuelve a recordar la estrategia de los decimales. Cuando necesites comparar decimales trata de igualar la cantidad de números que tienen después del punto y de esa manera solamente debes comparar el número como lo harías de cualquier forma, ver cuál es mayor o cuál es menor. Muy bien, espero que esto te haya servido. Si es así, dame like y sígueme para más videítos. Nos vemos la siguiente vez. Adiós.